Sergio Estepa, Pablo Llopis y Josema. Pues ya estamos. Vamos a hablar un poquito. Por eso es lo único que sabemos hablar, porque ya sabéis que los culturistas somos monotemáticos casi siempre. Y hay dos temas que nos gustan hablar. Uno es culturismo y otro de nosotros. Tema Grisos. Tema Grisos, Tema Rubiel… No se sabe el que está haciendo Rubiel. ¿Rubiel? No sube nada ahora. Pero Rubiel nunca anunció que fue Leidal Garno. No. Es que… La invitación sí que tienes que enviarla tú. Claro, pero yo creo… Tú puedes enviar una invitación, pero él no ha aceptado nada. No ha abierto la puerta al cantero. Yo creo que tienes que enviarla tú. No. Normalmente el 80 % envían, pero él invita. Depende, exacto. Tú solicitas, pero él luego invita quien quiere. Es que yo creo que a partir de Praga se creó mucha… demasiada expectación. A mí me ha impresionado que fue una… Mi opinión fue, vamos a poner en el cartel… Y así le presionamos para que venga. Pero en todo momento, Cris Cormier… Nunca se ha pronunciado. Cris Cormier anunció que iba a New York. Igual me equivoco, pero él no había dicho directamente New York Pro… Directamente. Cuando lo entrevistaron en… Claro, porque además era una maniobra… Porque era una maniobra lógica. Porque es el campeonato de Steve Winberger… Y le vio allí… Y le vio allí al… Steve le flipó. Porque además hay una foto de Steve en el backstitch con él. Yo. Y… Y joder, yo sinceramente… Creo que fue una maniobra de presión para meterle. Eh… ¿Qué opináis vosotros de Rubiel? ¿Qué te parece Rubiel? Pues que a mí me parece un mato conto, tío. Sinceramente. No lo he visto en persona. Pero es que la pierna que tiene es lo que ha dicho Sergio de perfil, tío. En side chest. Bueno, y en tríceps. Todo, tío. En la pierna es así, tío. Y es que de frente también. Cuando hacía el doble bíceps de espaldola de expansion… Tronco, es que te quedabas mirando el cuádriceps. El basto externo era aquí. La gente dirá… De perfil es lo más parecido que yo he visto a Coleman en cuanto a formas. En el perfil de caja. Muy parecido. La gente dirá que es muy feo. Pero escúchame. O sea, de perfil ya sabes que Coleman también era de hombro caído y tal. Tanto tamaño, me da igual que sea feo. No, no jodas. Es que esto es culturismo, tío. No es tan feo, tío. Es que la gente dice… Sí. Tiene la cintura bien. No es muy amplio, claramente. No sobresalen, a lo mejor, su espalda y sus brazos, pero porque tiene gigantismo de todo. Vienen los gemelos que… Cuando sale la presentación, el cuádriceps va bailando, el gemelo así, el cuello así… Es que… A ver, yo creo que… Realmente creo que el problema es el cuello. Ya. Te da la impresión eso de impacto… De que más estrecho y todo. De que se ve más estrecho y todo. De que se ve más estrecho, se le ve ahí raro… ¿Sabes qué pasa? Cuando la gente entra en esos detalles de… No, es que tiene un físico feo… Bueno… Depende de lo que tú entiendas por feo. A mí me mola mucho. Con los monster freaks. Pero es que posa y no se le ve… El adorno tiene planísimo… Se le ve la pierna llena, la cintura pequeña, abre bien… Yo no veo el problema ahí. Y doble bíceps se le ve muy bien. 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 Y condición… Ha sacado buena condición para… Que tiene muy buen gluto también. Yo no sé… La cuestión es correcta. Lo vimos, alguno lo vimos. Tú es que no estás… No estaba ahí ninguno. Pero fue en otro… En otro gimnasio más músculo, estuvo en otra inauguración. Estuvo un año exactamente antes del campeonato este. ¿Cuando puso con Ángel? Cuando puso con Ángel. A Ángel se le veía más grande. Sí, sí, sí. Y es que yo en un año, tío, este pibe… Porque no era serio. Ni fe de ver. No, no. Desde que se mudó de Marbella a Dubái… Yo creo que lo que… Una de las claves de este tipo… Yo creo que está en Holanda, no en Dubái, eh. Sobre todo fue el que estén ahí con él. Yo creo que es un culturista de los que tienes que estar con él, vigilando que haga todo. ¿Sabes? No quiero decir que el chaval sea un veleta ni nada por el estilo, ¿sabes? Pero tener al lado a su preparador, a todos. Ahí, cumpliendo. El tío mutó. O sea, desde que se fue a Dubái, el tío metió una mutada terrible. Es una imagen nueva para el culturismo, que te gusta más o menos para revolucionar un poco lo que es el patrón de línea que estaban intentando tirar, que al final te puede decir en una foto, mira qué bonito es Derek. Y al final, bueno, Derek es un caso extremo. Porque es el lo lindo. Pero también es muy bueno, es que es bonito y es grande. ¿Sabes? Pero te voy a decir, mira, este es bonito, vale, es bonito, pero ponla a Rubiel y parece que no entrena. Y al final… Es súper relajado… Madre mía. Y queda que hablar, qué doble motivo. ¿Sabes? O sea, es un tío polémico. Es un tío… Yo creo que el que no vaya al Arnold, hace que el Arnold pierda a muchos enteros. Y todos sabemos que no iba a ganar. Claro, claro. Pero tú a lo mejor ya ver a Rubiel a la de Chopin y que Chopin se vea pequeño y dices… Y al lado de Sansón y a ver qué pasa. Es que en Praga… Sansón se le veía pequeño. Es que en Praga eso iba a decir. Sansón se le veía… Y Sansón 135 kilos y se le veía pequeña al lado. Es que en la línea… Es que en la línea… Rubiel compite con ese peso también. Es bien más bajo. Algo así, sí. 132, tío, ese día. El mismo día, el pesaje. Qué locura, tío. Es que… Crizo y Rubiel han llegado a competir juntos en ICB, ¿no? En ICB y en Praga. Claro, claro. Y aquí en Praga… Sí, prácticamente a los últimos años… Pero ese no era Rubiel, ¿no? Ese no era Rubiel. No, no, no. Rubiel Junior. Es que Rubiel Junior… Pero que era muy polémico, sí. O sea, yo me acuerdo… Él tenía 24 años, Rubiel. Tú lo sabes. En el momento en que se dividieron federaciones… O sea, prácticamente… Se hablaba muchísimo. Crizo… Y Sibonen. El… Exacto. Y luego tenías por ahí a Rubiel, ¿sabes qué? Coño, que se hablaba de él. O sea, que no viene siendo… Pero es que Rubiel tenía 24 años. Ya ves. Que Rubiel estaba de vacaciones en la Elite Pro. Ah, 27, 28. Pero es que cuando competía en la Elite Pro, tenía 24. Y a lo mejor no hacía ni dieta casi ni nada, pero ya salía… Era más grande, pero no estaba en forma. Claro. ¿Sabes? Pero ha sido un monstruo. Vaya preparación, tío. Ya ves. No, es que a ver… Lo que está muy claro es lo que hemos comentado antes sobre Sansón. Es que Rubiel era muy obvio que estaba yendo… Vamos, que se estaba preparando… De paseo, que era un tipo que… Que iba un poco al tran tran. Y ahí lo vimos, en su dedo pro, hacer un top 3 en ese campeonato. Quedando delante de una zona de Asia, que es un top 7 en India. Dos veces. Y yo creo… Y además que está… Esto que no se cepilló al… El griso de Milagrito. El griso de Milagrito, ¿eh? Cuando, obviamente, seguía siendo amateur… Escúchame… El chaval este que compitió con el que era bombero o policía… El que quedó segundo… No, tercero. Ese chaval era brutal también, ¿eh? Que no parecía a su lado. O sea, que no… Exacto. Quiero decir, que no vamos a decir que… Bueno, es que se hizo profesional de rebote. No, no. Escúchame. Que no lo tuvo tan poco fácil. No, porque muchos pensaban… Yo incluso dije… A ver si llegan al pro, ¿no? Porque claro, con lo que se busca… Como se la cogen con papel de fumar… Hostia, pero a ese señor de la tacheta… Salí al escenario y yo… Encima… Tengo un recuerdo de ver la foto de los 5 o 6, que Omar estaba por ahí, creo. Sí. Yo nunca he visto tanta diferencia, más la muscular, entre una categoría. No, no. Era él y el resto… Era una burra. Todos de 110 kilos, 105, 110, 115… Me sabe mal. Parecía que no entrenaban a su lado. Es exacto. O sea, eso te planteas ahí… Es exacto. Oye, escúchame. Y que… Hablamos de un tío que el primer día que debuta en profesionales en NPC, que da por delante, por ejemplo, de competidores como Diasa, tío. O sea, te hablamos de un tío que… Y que glisa el tercero de la Olimpia. Exactamente. O sea, ojo. Estamos hablando de alguien que realmente… No, no. Que en los perfiles y demás se lo hacía pillado, creo. Creo que ahora mismo no hay un perfil más poderoso en la Liga. De… Por lo menos… A nivel pierna… Eso es impepinable, tío. Eso es… Las piernas son… Vamos, hacía muchos años… Yo creo que además es el rival natural de Nick Walker. ¿El qué? Sí. Es el rival natural de… Ah, sí. Yo soy sincero. Una comparativa Nick Walker-Rubiel molaría, ¿eh? Te digo la verdad. Hay mucha diferencia de masa muscular entre uno y otro. Creo que Rubiel es mucho más… Mucho más grande que Nick. Nick tendrá mejor tren superior, pero de abajo, la diferencia de piernas que tiene que haber entre uno y otro… No somos… Hostia, es que ni el que… Es cierto, porque ni el que en la pierna… Pero es que… No tiene la… No tiene la… Vamos a ser sinceros. Pero si hablamos de piernas, ¿quién coño se le acerca en piernas tú? Nadie. Nadie. En tamaño, nadie. Pueden ser formas más bonitas unos que otros, pero en tamaño nadie. No, en tamaño nadie. En tamaño nadie. Sansón solo dejó las piernas hasta ahora de llenas y se veían pequeñas al lado de Rubiel. Es que Sansón se veía los perfiles desaparecidos. Es que tiene unos bastos muy raros. El basto externo es una locura, tío. Es que no tiene sentido. Y luego, escucha, otra cosa… No, la condición. Si llevaba la piel transparente en la pierna… Sí, puede tener más separación… Porque ha subido mucho músculo. Ha subido un vídeo en la cinta… Claro, claro, escúchame, es que no podemos pretender… Con ese muslo… Exacto. Si comparamos la separación, por ejemplo, de Chopin en una pierna con la de Rubiel, no. Pero tamaño, tío… ¿Cómo metes a cortes en esas piernas? Es muy difícil. Sí, yo creo que las únicas piernas que han sido un tamaño… Para mi abismal, con muchas separaciones, han sido Dennis Wolff. De frente. Pero han sido… ¿Qué te iba a decir, Tom Plath? Imagínate lo que te iba a decir. ¿Con cuántos kilos salías de este chaval? ¿Quién? 140 y pico. No, 130. ¿103? Hostia, pues… Pero al final también… Tenía una línea bastante conservadora. Era más o menos… Pero… Estaba arriendo pa' su casa. ¿Cómo? Siempre decían… Joder, que Pablo se lo hace mucho a Dennis Wolff… Pero te digo la verdad. ¿Qué tal lo de cuádrices? Luego de perfil y espaldas… Él no tenía un buen glúteo… El femoral sería alto. Pero… De cuádrices, de frente… Yo tengo el recuerdo de ver a Big Ramy, que era los cuádrices más grandes, se ponía el down a Dennis Wolff… Y Dennis Wolff lo hacía… Más tenía el interior de la pierna muy lleno, tío. Muy separadas. Porque es muy difícil… Y que hablamos de un tío alto, eh. Lo que me refiero a esa comparación… Era muy alto. Era muy alto. 82, creo, ¿no? Lo que me refería con esa comparación… Yo tenía a mi lado y era altísimo, tío. Lo que me refería con esa comparación… Es que es muy difícil tener tanta masa muscular con separación. Joder. Porque al final, las piernas llenas… No tiene separación. Big Ramy. El mismo Rubiel. Gente que ha tenido piernas muy, muy, muy llenas… Aunque tenga la pierna muy fina… Pierden esa separación, al final. Es que… Es muy difícil, al final. Yo lo que no, tío. Por ejemplo, el Rubiel y esta gente que consigue todo ese tamaño… Yo pienso que tiene que ser uno o dos años esto que revientan… Porque así, progresivamente… Yo creo que así no se puede llevar, tío. Yo creo que es genético, tío. Es genético. Es genético, o sea… Yo creo que hace bici y le crezca la pierna. Yo creo que cada uno tiene su… Es que tú pones, tío. Hablamos de un tío que sí que… Pero ya se mantiene, ¿no? Sí que fue mejorando, ¿vale? Pero a nivel tamaño siempre fue grande. No se puede, tío. Es que… Porque el tío siempre fue grande. Mira, es que, por ejemplo, si hablamos… Mira, y fíjate que son dos fuera de serie. Mira, tú coges a Chopin, ¿no? ¿Vale? Y dices, bueno, es que es un tío que hemos dicho antes que en el 2012 estaba en Mundiales, en menos de 85, en menos de 90… Y en 80… En el menos de 80… En Brasil en 2014… Y iba pim pam, pim pam, pim pam… No, en Brasil estaba en 85… No, en 85, es verdad. En Brasil estábamos en 85. Y iba pim pam, pim pam, pim pam, pim pam… Y dices, bueno, es un tío… Pero no ha habido un año para otro que ha dicho, hostia, ¿qué ha hecho este tío? Todos los años un poco. Ha sido muy lineal, ¿no? Ha habido un progreso lineal. Pero creo que van partes por las preparaciones que son muy progresivas. Puede ser también, pero… Eh… Luego te encuentras casos como el este… Y dices, hostia… Ya ves, tío… O sea… Por mucho que… Se ha dejado todo estos dos años y luego… Yo lo que creo… Porque mucha gente que nos ve… O sea, sobre todo cuando habla de culturismo profesional y tal… O ya de culturismo de cierto nivel… Piensa en la pastillita mágica… No existe eso. Es que eso no… Y si eso existiera… Estaríamos llenos de tíos de 130 kilos secos. Exactamente. Esa es la frase de siempre. Por lo final… Ah, sí, yo también. No, no, no. Es que se tienen que reunir… Ahí hay muchas cosas. Muchos factores. Se tienen que reunir muchas condiciones para que un tío compita con más de 5 kilos. Se tienen que reunir muchas condiciones durante bastante tiempo. Exacto. Durante mucho tiempo. Y casos como el de Rubén que dices… Es que hace un año era más pequeño que Ángel… Y ahora está eclisando… Que no es que digo que Ángel sea pequeño… No, no, pero… Es un 212. Es un tipo que se le presume de una envergadura menor. Que la mejora en un año… O que viene haciendo las cosas al tuntún, crece… Pero luego ya… Sí, pero por muy mal que las haya hecho… Ya… Demasiado. Ya era elite pro, por muy mal que las hubiera hecho. Madre mía. Y dices, hostia, en ese nivel para que un tío pegue un cambio es porque… Porque vale para eso. Porque vale para eso, tío. Lo que es que no hay más porque se ha ordenado… Porque quizás el entorno se haya ordenado mucho… Porque este ganó más pasta… Un momento, tío. Y al final… Ahora estamos normalizando… Que un tío de 27 años compita en 5 o 30 kilos. Sí, tío. O que se hagan profesional los 20 o 24. ¿Sabes? Tío… La gente hace años hacía profesional a los 30. Yo sé. ¿Paco ha sido pronto si fuera a los 26? Ángela a los 35, me parece, por ejemplo. Por eso te digo que… Ahora, si no eres pro con 25 años… Es que… Ya no va a despares. No, no, esto no va así. Hombre, que por ejemplo tú, que antes lo has comentado, Pablo… Tú vienes de una generación… Bueno, no es que sea tu generación, sino que… Cuando tú empiezas a estar con 20, que empiezas a estar con 20 muy joven… Tú has visto toda una generación de culturistas… Claro. Que hoy en día podrían ser pros… Claro. Podrían ser pros… Y no estuvieron ni cerca de ganar el pro… Porque hablamos… Ahí se ha perdido toda una generación… Pero… La gente no puede normalizar… Un carne pro… Igual que tampoco se puede decir que muchos… Dicen… No es que ganar un pro es fácil… No, ganar un pro es muy difícil… Cierto que ahora hay más acceso y más formas de ganarlo… Pero el que lo gana sigue siendo muy bueno… Sigue siendo el mejor de los que estaban ese día… Eh… Yo siempre lo digo… Todo… Todo parece más fácil porque hay más categorías… Me voy a repetir… Sí… Parece ser que hay como… Aún más a la carta… Que aquí somos todos culturistas… Que aquí somos todos culturistas… Y es una cosa que dije una vez yo en mi canal… Eh… Antes no había casi pros en España… Es que antes no había Open… Es que antes no había Menfisic… Antes no había Clasifisic… Antes no había Bikini… ¿Cuántos hiciste de Obrecht… Hice de pros… Ahí… De Open… De Open… Casi lo mismo que había hace… 15 años, 20… Sí, porque eso es otra cosa que… Me entiendes… O sea… Lo que estoy viendo ahora… Yo cuando estaba convirtiendo… Eh… Pues… De Amateur y tal… Yo veía que estaban… Paco… Alfonso del Río… Chacón… Y Ramón González… Y Silvio… Y Jimmy se hizo también… Hubo varios… Sí, exacto… Pero también hubo una… Es que fue una época… Y esto creo que… Es que la gente también tiene que entender… Que se ganara el campeonato pro En el campeonato a España… Claro… Y había gente que no lo cogía… Mucha gente renunciaba a él… Joder… Eso te iba a decir… Castañeda renunció al campeonato… O lo dejaban aparcado… Y Jimmy por ejemplo lo dejó aparcado unos años… Jimmy lo ganó y dijo… No, ahora no lo quiero darme… 3 o 4 años… Se iba convirtiendo en Amateur… Y lo pilló… Claro… Alfonso del Río lo pilló en el campeonato de España… Sí… Paco Bautista… Pero es que en cambio… Pero que era el campeonato al año… El campeonato de España… Sí… El campeonato de España… El campeonato de España… El campeonato absoluto… Y se empezó a dar ir a pro… El único que ha ganado una pro card… En la antigüedad así… Ha sido Paco Bautista… Pero es que es una burrada… Es una locura… En la época que solo había campeonatos internacionales en toda Europa… Sí, pero es que además… En el europeo… Aunque ganas el asunto no te daban el pro… En la época que lo ganó Paco… No tienes que solicitar si no… Y que no se daban a nadie… Porque había muchos españoles campeonatos de Europa… Hablamos de los años 90… Y todavía no entrenaba… Y en el campeonato del mundo… Tenías que ser el campeón absoluto… Acá hay green, eh… Poca broma… Y además… Acá hay green… Si daba positivo en el control de doping… Te lo quitaban… Te lo quitaban durante dos o tres años… Claro… Esa es la parte cachonda… Era aleatorio, eh… O sea… Ni al primero ni al segundo… No, casi siempre le tocaba al primero… Y luego te hacía lo de la bonita… A Dennis Wall… Que se libró… En esa época ya lo habían quitado… Sí… Pero, por ejemplo, Paco… Eso fue la época en la que quería meterse antoja el… El culturismo como olímpico… Pero eso sigue intentándolo… Eso sigue intentándolo… Pero por eso te digo… A lo que iba… Ahora, a lo mejor en España no te exagero… Hay… 150 pros… Entre todas las categorías… Por decir algo… Tal grupo… Tal grupo… Tal grupo… Sí, hay ciento y pico… Hay un montón… Si solo existían las categorías de hace 15 o 20 años… Que eran culturismo y woman physics… Bueno, culturismo, woman bodybuilding… Poco, poco… ¿Cuántos pros habrían? 10 o mucho… Habría más de 10, eh… Porque… Pero eso hay que entender que los tiempos cambian, tío… Es la asignatura pendiente y la ordenidad… Hoy en día es muy fácil ser pro… Ser muy fácil… No, hay más categorías… El culturismo… Sí que… La cantidad de atletas profesionales en Open… Hay pocas… O sea… Es que somos… Seis… Ahora en activo como mucho… Y tío por lo alto… En Open… No, en Open no soy ni seis… Valero, él… Joan y yo… Y Jordi… Cuatro… Y Jordi ahora… Jordi Armingol… Ahí está… Y han sido… Tres… En el último… En un año… Y yo… Hace dos años y pico… Pero… También por ejemplo… En tu caso hay que decir que… Es que en tu caso era… Yo la gané en Elite Pro… Pero no era IFBB… Yo gané ese último año… Yo me quise pasar ahí… A NFC porque yo… Pero tú si no hubiera… Si no hubiera… Si no hubiera habido división… Igual ese año la podrías haber conseguido… O sea… Si no hubiera habido ese Cigma… En 2018 lo hubiera conseguido… Lo hubiera conseguido en un… A lo mejor en el del mundo… Porque es más comiado… Pero en un Mediterráneo… Pero en un europeo… Exacto… Y un europeo… O sea… Realmente en el europeo… Si no se hubiera separado… Lo hubiera ganado ya en Elite Pro… O sea… El Elite… El Carne Pro… Y luego en la Diamond Cup lo mismo… Yo hice dos Diamond Cups… Y gané mi categoría de absoluto las dos veces… Claro… Es que yo he competido en Diamond Cup… Que daban… El Elite Pro… No el Elite Pro… Y es que en ese año… Que era 2018… Fue el primer año de IFB… NPC no había nada… No… Es que a mí me pilló por ejemplo esa época… Que era como… IFB estaba muy asentado… Yo sí me lo pillo… Claro… Es que cuando NPC… Yo cuando competí en 2018… 2017 se separaron… Bueno… Separaron no… Aún ya estaba junta… Que fue el Arnold Classic… Que fue una locura… Que vino Blessing y demás… Que fue quien ganó el overall y demás… ¿Fue el 2018? 2017… 2017… Que fue el año… Que fue el total mogollón… En pleno Arnold… Exacto… Que los jueces ya no vinieron… 42 en mi categoría… Ya… 42… En el año… Ese fue el de 2015… 2017… 2017… Y ya éramos 26… 2015… En ese Arnold Classic… Éramos 27 por ahí… Yo me acuerdo que fui a ver el Arnold Classic… Y de repente veo a un pedazo de cabrón ahí… Digo… Tío, mira el polaco aquel… Aquí tienes al polaco… Es que ojo, eh… No, no… Yo a él sí que le he conocido como metidor a Pablo… Y el cabrón… Era un poco lo que hablábamos del Rubén… Ahora le sentará mal… Pero el tío era… Como iba un poco de paseo a los campeonatos… Sí… O sea, iba un poco… Yo iba con un campeonato que le digo… Iba en tercera… Yo iba con un campeonato que le digo… Oye… La carga… No, ahora voy a comer un helado… Cuenta los buffets… Cuenta lo de los buffets… ¿Qué buffets? No, no, no… ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Un plato de dulce y una de salada así, tronco… Lo mejor era… El mundial de IFBB… Yo me acuerdo encima… Estaba con Carlos Blanco… Que es más militar que él… Que era que no hay nadie… Tú veías a tres días de competir… Los iraníes… Patatas fritas y ketchup… Los coreanos… Yogures azucarados… Plat, plat… A tres días de competir… ¿Con yogures? Ocho yogures… Y manzana… Y huevos con bacon… Y fruta mucho… Y veía a los españoles… Que nadie bajaba al buffet… Quien bajaba iba con su báscula… Eh… Su pollo… Al vacío… Y como muchos se ponían arroz… Porque era sin sal… Lo hacían adrede… Sí… Midiendo el agua con la báscula… Y tú veías a la gente por ahí… Y decías… A lo mejor Carlos… Ese va a salir gordo… A los tres días, campeón del mundo… A los tres días, campeón del mundo… El coreano, campeón del mundo… El de los yogures, campeón del mundo… El de las patatas… Hostia, chaval… A mí esto… Algo hacemos mal… Algo hacemos mal aquí… Totes hidratados muertos… Y estos de aquí… Felices, compitiendo… Yo que he competido… Yo que he competido con… Con… Con Sergio también luego ya… Y tal… Y también ha visto a gente que preparo yo y tal… Yo hay muchas cosas… O sea, he pillado de ahí… Porque yo decía… Escúchame… Algo hacemos mal… Esto… Esto no me cuadra, tronco… No puede ser… No puede ser… Esto no me cuadra… Yo he visto a los iraníes, tronco… Vomitando… De comier… Y seguían comiendo… Y luego tú ahí… Con tus cuatro tortitas… No, con corta media… Con buffet, cuatro comidas incluidos y ni bajaban… Y se quedaban con la plancha en la habitación oliendo todo así… Digo… No puede ser… Pero ya te digo que… A partir de ahí… Abres un poco la mente y dices… Hay que ser disciplinado, pero el trabajo ya está hecho… Está hecho… Es que es uno de los miedos, la gente tiene mucho miedo de comer… Pero los que hemos competido… Que a mí es algo que me molaría… Que los que han venido después pudieron en el vídeo… Los que hemos visto campeonatos en internet… Que tirabas cuatro días… Viendo a tíos comiendo… Son una experiencia… Hijo de puta… Y entrenaban hasta el último día… Y lo veías por la noche… Yo me acuerdo… El Atila… El Atila… El Ejicio… El Ejicio… La noche antes en el McDonald's ahí… Y comiendo con toda su polla morena… Y le daba igual… Y luego veías a los españoles ahí… No, media tortita… Porque… Y la báscula para la crema… Y luego falta carga… Y lo veías a los hijos de puta… Y lo veías macho… Que… Además en el Backstack… Estaban todos con la tripa así macho… Todos… Y luego salían machos… Los ciudadanos se hacían… Pum… Hijo de puta… Estaba viendo el Backstack… Y estaba hace porno macho… Yo me doy cuenta… Por ejemplo… La categoría Open… A nivel profesional es así… El 80%… Yo… Tengo un recuerdo en Portugal… Que fue mi debut en por allí… Me fui a un restaurante… A la hora de comer… Y dije… Santi me dijo… Si quieres comer una hamburguesa… Un hamburso con patata… Si quieres comer… Si te va a caer en el estómago… No importa que a nivel digestivo estés bien… Oye allí… Yo solo una hamburguesa con patatas… Digo sin salsa… O sea, que no me gusta que sea pesada… Y llegué allí… Y si no estaba… Toda la categoría Open… En la misma hamburguesería… No había nadie, ¿sabes? Estábamos juntos allí… Todos allí… Y digo… Si estamos aquí… Estamos haciendo todo bien… Digo… Bueno… Ahí mirándonos fotos… A ver cuántas patatas fritas come… A ver si se pilla una… Algunos se pasan… Porque encima… Llegabas al Backstack y siguen comiendo… Y tú le ves la barriga y dices… Y cada vez va… Sí, sí… Luego subo al escenario… Y la de cintura para adentro, ¿sabes? Algunos… Pero yo sí que pienso que con que pases 4-5 horas sin comer… Que yo a mí si el sueldo me gusta… Voy a ir relajado… No te vas a ver… O sea, yo no puedo competir habiendo comido 2-3 horas antes… Yo necesito mínimo… La digestión bien hecha… 4-5 horas igual sin comer… Pero si estás… Como dices tú… Si estás raki ha rematado… Mientras no te cebes a beber agua… Ya está… Te va a dar lo mismo comerte una cosa que otra… La clave es que mucha gente come… Y como ahora se viene también de estas puestas a punto… De que si se meten… Tantos litros de agua… Tantos litros de agua… En el momento que comes… Pero si comes… Y da igual… También lo ha comentado alguna vez Paco Bautista… Tú comes… Mientras no te cebes a beberte… Ahora una Coca-Cola… Y ahora un poco de agua… Y ahora un poco de grave… No te vas a napar… Y vas a estar más lleno que la hostia… Eso es así… Bueno… Vosotros lo tenéis visto… Gente que por ejemplo… Hacen la ronda clasificatoria… Y cuando vuelven a salir… Recién bajan del escenario… Y como les toca igual… Hacer una ronda más que otra… Llego al backstay… Y raka rá… Y luego cuando sale después… Digo esto… Qué coño hizo tío… Sí tío… Bueno pues nada… Daros las gracias… A los tres… A la asistencia… Y nada… Por hacerme sentir más… Más retirado de lo que estoy… No le hagáis caso… Que siempre juega al desfiste… Siempre volverá… Siempre volverá… Le pica… Ya lo diría yo… Le pica… Le pica… Y lo sabéis… Pues nada chicos… Muchísimas gracias… Y un placer… Algo que añadir… Nada… Nada más que… Oye hasta… Visto para la sentencia… No… 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 Gracias por ver el video.